Hola, bienvenidos a mi canal, soy Mauro Inc. y hoy tenemos un vídeo más que interesante. En esta ocasión vamos a estar viendo un vídeo de lanzamientos en la pesca con mosca. Vamos a estar analizando algunos tips y detalles a tener en cuenta para lograr correctos lanzamientos y para lograr distancias que nos permitan pescar. Antes de entrar de lleno en el vídeo de hoy voy a invitar a todos aquellos que no se suscribieron al canal a que se suscriban. Esa es la forma que yo tengo de saber que ustedes están de ese lado y ustedes de enterarse todas las semanas cuando yo voy sacando vídeos nuevos. Así que si no te suscribiste, andate ahora al botoncito rojo aquí debajo, lo presionas y no te olvides también presionar la campanita azul. De esa manera te va a ir avisando todas las semanas cuando van saliendo vídeos nuevos. Sin más invitaciones, ahora sí vamos a entrar de lleno en el vídeo de hoy. Bienvenidos nuevamente, ahora sí vamos a entrar de lleno en el vídeo de hoy y vamos a estar analizando lo que es la técnica de lanzamiento o flycast, como se denomina en inglés. Este tipo de técnica es fundamental para cualquier ámbito de pesca que visitemos y lo vamos a utilizar siempre que vayamos a pescar con bosca. Importantes detalles a tener en cuenta. La empuñadura. Al tomar la caña tiene que ser en una posición cómoda, obviamente tomándola del grip o la parte de corcho de la caña. Tenemos que tener en cuenta también el tipo de equipo que vamos a estar utilizando que tiene que ser un equipo balanceado. Un equipo balanceado se denomina cuando todo coincide acorde a la caña, al reel y a la línea. Voy a dar un ejemplo de esto. Si estamos pescando con un equipo o caña número 5, para que el equipo esté balanceado va a tener que utilizar esa caña, un reel número 5 y una línea número 5. Los números de línea a tener en cuenta se denominan por número debido a la densidad que tiene la línea, lo que va a permitir el peso que tenga esa línea para poder lanzarla. Por lo tanto, si utilizamos una línea 5 en un equipo número 5, es ideal para ese equipo. Ese peso es ideal para que esa caña pueda lanzar esa línea. Ahora, si utilizamos una línea 7, una línea 8 con un equipo 5, está desbalanceado el equipo. Estamos utilizando una línea muy pesada para lo que es esa caña y al revés si utilizamos una línea de menor número. Vamos a meternos ahora sí de lleno entonces en lo que es el lanzamiento. Imaginemos que el río está delante nuestro, no importa para qué lado corra el agua o el caudal, en realidad lo que vamos a estar tratando de hacer va a ser de sacar la mayor cantidad de línea posible para poner la mosca en el lugar de pesca que nosotros queremos presentarla. Como pueden observar en la punta de la línea yo tengo un pedacito de lana, en realidad no estoy utilizando el peso de ninguna mosca y también a tener en cuenta siempre que vayamos a pescar siempre utilizar lentes, siempre lentes y gorras. ¿Por qué? Porque es muy común cuando estamos casteando quizás venga alguna ráfaga de viento o las condiciones no sean las ideales y muy posiblemente nos golpeemos con la mosca. Entonces debemos estar protegidos tanto los ojos como la cabeza por si eso no llegara a suceder. Hay muchos pescadores que utilizan mucho la muñeca para poder pescar y en realidad es un movimiento incorrecto. No se no se castea, no se pesca con mosca de esta manera. Es un movimiento erróneo. De esa manera no va a salir bien la línea y no vamos a lograr buenas presentaciones. Veamos en detalle este lanzamiento. Este lanzamiento como pueden observar no es el correcto. ¿Por qué? Porque en este lanzamiento como pueden ver yo no estoy utilizando el antebrazo y no llega el recorrido hasta el bíceps sino que lo que estoy utilizando es la muñeca. Este lanzamiento es muy común y es un error muy común que cometen los pescadores de querer lanzar de esta manera. ¿Por qué? Porque en realidad van a lograr esta distancia que es mínima en realidad con este lanzamiento de muñeca pero no es correcto. La presentación no va a ser correcta. No vamos a poder posar la mosca de una manera natural sobre el agua y no nos va a permitir pescar. Eso muy posiblemente más de una vez nos ha impedido pescar. Y es fundamental en el lanzamiento de pesca con mosca el stop. ¿A qué me refiero yo con esto? A lograr que la caña se frene justo sobre nosotros adelante y atrás. No hacer esto. No bajar la caña. No hacer esto. ¿Por qué? Porque la presentación no es la correcta y como pueden ver la línea se cae tanto adelante como atrás. No hay que generar tanta caída de la caña. Lo ideal del stop es hacer este movimiento. Este que vamos a estar viendo acá. Que es que la caña se frene sobre nuestra cabeza como si tuviéramos un reloj. ¿Sí? Y fíjense el movimiento porque la carga la genera el stop. El freno de la caña. Fíjense cómo se carga. Sin hacer demasiada fuerza. Fíjense cómo se carga. Fíjense dónde se frena. Ahí está. ¿Se observa? De esa manera la caña se carga correctamente. A tener en cuenta también. En este video, para hacer este video yo estoy utilizando un equipo número 4. Es un equipo de acción media. ¿Qué quiero decir? En este equipo van a observar que la flexibilidad de la caña está precisamente en el medio de la caña. Eso hace de que el loop o la línea me pase mucho más cerca a mí. Ya que va a ser mucho más flexible en la mitad de la caña. Diferente va a ser cuando nosotros estamos pescando con cañas de acciones de punta que son precisamente la acción o la parte más flexible va a estar más cerca de la punta. Eso va a ser de que tanto el loop como la línea nos pase a mayor distancia o más arriba de nosotros. Y también si pescan con cañas de acciones lentas o muy flexibles, muy posiblemente la línea les pase todavía más cerca a ustedes. Hay que tener cuidado. Por eso lo ideal es siempre, siempre llevar lentes a la hora de salir a pescar, polarizados para poder ver debajo del agua y algún gorrito que nos proteja por si bien en algún caso, en el caso de algún cambio en la condición del ambiente o en el viento. Nos puede pasar también que bajo determinadas circunstancias, por ejemplo pescando un río y el río corriera hacia aquel lado, la línea va a terminar allá, precisamente de aquel lado porque el cauce del río la va llevando para allá una vez que nosotros dejamos derivar. Para lograr un nuevo lanzamiento podemos traer la línea, hacer un roll hacia adelante, cargar con un backcast y luego lanzar. Como pueden observar son movimientos cortos y movimientos con energía. La energía con la que nosotros vamos a cargar la caña hacia atrás y luego con los stops de la caña logramos que nos pida y nos permita lanzar a distancia. Vamos a sacar más línea y vamos a estar viendo a ver si logramos distancia porque muchos me preguntaron si era necesario hacer el doble tirón o era imprescindible a la hora de salir a pescar. Si es una herramienta muy útil para salir a pescar y les va a permitir siempre lograr mayores distancias, pero en la mayoría de los lugares de pesca aquí en la Argentina no van a necesitar sacar tanta cantidad de línea y tampoco van a necesitar tanta distancia. A pesar de eso en los lugares van a poder pescar tranquilamente y cómodamente con esta distancia de línea. Vamos a ver si podemos sacarla en realidad con un equipo 4 de acción media. y por lo tanto haciendo un correcto lanzamiento o un correcto movimiento a la hora de castear vamos a poder sacar la línea necesaria para poner la mosca en donde se encuentran los peces dentro de los comentarios que me fueron poniendo los vídeos un suscriptor me preguntó si la línea yo la sostenía con este dedo aquí o en realidad lo hacía con esta mano al lanzar la línea yo la sostengo con esta mano hasta el momento en el que lanzo cuando empiezo a recoger la línea la traigo sobre este dedo el que sostiene la caña y empiezo a recoger de esta manera ahora el lanzamiento yo la línea la sostengo acá porque es lo que me va a permitir a mí ir dando línea o soltando la línea al momento en el que me la va pidiendo si ustedes observan a medida que me va pidiendo la línea la caña y el movimiento yo se la voy soltando con esta mano no con este brazo ni con este dedo nada ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, llegamos al final de este video, espero que te haya gustado, que te haya resultado interesante. En caso de ser así te voy a invitar a que le pongas like aquí debajo. Si tenés alguna pregunta o me querés decir algo, también lo podés hacer justo acá abajo en los comentarios. Y por último, invito a todos aquellos que no se suscribieron al canal a que se suscriban. Esa es la forma que yo tengo de saber que ustedes están de ese lado y ustedes de enterarse todas las semanas cuando yo voy sacando videos nuevos. Así que si no te suscribiste, andate ahora al botoncito rojo aquí debajo, lo presionás y no te olvides también presionar la campanita azul, de esa manera te va a ir avisando todas las semanas cuando yo voy sacando videos nuevos. Sin más invitaciones, ahora sí, nos vemos la semana que viene con un nuevo video.